La Liga Ultimate Fighting Championship llegó a Zacatecas y durante un mes, siete peleadores de las artes marciales mixtas instalarán en la capital su campamento de entrenamiento, que será abierto al público. De este modo, los amantes de este deporte podrán ser testigos de la preparación de los luchadores que pelearán el próximo 21 de septiembre en la Arena México. El Ayuntamiento Capitalino patrocinó este evento con 250 mil pesos, que esperan sean remunerados a través de la derrama económica. Estamos bien contentos de venir y terminar el campamento aquí en Zacatecas. Es como un recargar de energía para mí, llegar a estar con mi tierra, con mis amigos, con mis hermanos, mi familia, y pues traerles esto, que es ahora sí que lo que hacemos, lo que vivimos todos los días, entrenamos, le dedicamos al 100% al deporte. Realmente aprecio el amor que tengo aquí hoy, estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy emocionado, y no puedo esperar a hacer buenas memorias. Ha sido un buen momento hasta ahora, y no puedo esperar a la lucha. Gracias por venir. El torneo contará con la participación del zacatecano José Alberto Teco, mejor conocido como el Teco Quiñones. El alcalde Ulises Mejiaro destacó que Zacatecas tiene la infraestructura adecuada para cualquier deportista que elija esta ciudad como destino de concentración, y agregó que durante los fines de semana, los peleadores practicarán a puertas abiertas en espacios como el Incufides y el Polideportivo Almobrera, entre otros. Que vinieran peleadores de esta talla, ya los presentaron, son peleadores de talla mundial, es el supertazón prácticamente de las artes marciales mixtas. Se va a vivir el próximo 21 de septiembre, en la Arena México tendrán este campeonato, donde Gemmery estaría enfrentando a Pantera Rodríguez, en este encuentro a nivel internacional, donde estaban participando todos los peleadores, y por supuesto orgullosamente a un zacatecano. Este campamento es para promover el deporte, van a tener la oportunidad de estar de cerca con los peleadores, van a tener la oportunidad de incentivar a los jóvenes, a los niños, para que puedan practicar un deporte, independientemente si son de las artes marciales mixtas o cualquier otro deporte. Mejiaro informó también que el 12 de octubre en la capital habrá un evento gratuito. Además, el Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas se comprometió a apoyar facilitando espacios para el entrenamiento de los peleadores. Aparte de que va a ser un entrenamiento para ellos, después de la pelea estelar el 21 de septiembre en la Arena México, aquí tendremos otra pelea estelar en el palenque de la feria el día 12 de octubre. Estarán enfrentándose también peleadores de artes marciales mixtas para que la gente pueda acudir y pueda apreciar este deporte, este deporte muy conocido a nivel mundial. Simplemente esta pelea la van a observar 2.5 millones de personas en el mundo. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.